Hola, 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 emprendedores, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo y servidor Evelio Hernández, acompañado de esta bella dama. Anabel Mendoza. Estamos en un lugar muy bonito, estamos en el castillo de... Horta Gizar. En Capadocquia, Turquía. Y estando acá, vamos a hablarte de un tema que nos parece muy importante, ya que la gran mayoría de la gente tiene una falsa creencia acerca de lo que es, y es la motivación. Porque la gente cuando piensa en motivación, ¿qué cree que es motivación? La gente, Evelio, piensa que estar motivado es estar alegre, estar feliz, estar saltando. Estar, ¡eh! ¡Tú puedes! Y eso es euforia. Eso es euforia. Eso no es motivación. No. Que no es malo, ojo, ¿no? No es malo de vez en cuando ponerte con esa actitud súper, alchimega, ultra positiva. Pero la motivación tiene que ver con otra cosa. De hecho, la palabra motivación es la unión de dos palabras, que es motivo y... Acción. En otras palabras, ¿cuál es el motivo o los motivos que te permiten tomar... Acción. Porque vamos a quedar, ustedes y yo, en este momento, claro de una cosa. Sin acción, no hay resultados. Y a cabo de la vida, lo más importante son los resultados. Exacto. Porque uno es lo que busca. Si tú eres una persona que trabajas o que tienes un montón de proyectos y no tienes resultados, lo siento, está mal. Claro. O sea, ¿qué hace falta para tener resultados? Una motivación. O sea, un motivo que te permita tomar acción. Es importantísimo que entiendas que sin motivación, o sea, si no tienes un motivo para lograr algo... No te mueves. Te quedas ahí inmóvil, congelado y lleno de miedos. Es importante estar motivado. Es importante tener este fuego interior, la motivación. Tienes ganas de hacer algo por algo, por alguien, realmente está muy bueno el concepto de motivación, que muchas veces uno no lo entiende a profundidad, ¿no? Y la parte más importante de la motivación es la segunda, que es la acción. Te vuelvo a repetir, sin acción no hay resultados. Hazte el agua, Anabel. ¿Qué le pasa al agua cuando está en movimiento, como un río, un mar, crea vida? Sin embargo, en un agua, la misma agua, estancada, se cubre. O sea, si no hay movimiento, estás atrás, estás muerto. Entonces, muévete, motívate. Busca el motivo de tu vida. Tengo un porqué. Tienes que tener un porqué. Un porqué. O sea, ¿por qué te vas a levantar de la cama todos los días? ¿Y por qué te decimos esto de la motivación? Porque te comento que si estás en un negocio de ventas, entenderás que muchas veces vas a tener rechazo, 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 rechazo. Y la motivación ayuda a que estos rechazos sean más fuertes. Y no te duelan tanto. En otras palabras, te hacen más fuerte. Sí. Por ejemplo, nuestra motivación son nuestros hijos. Entonces, ¿qué te aconsejo yo? Tenga en tu celular siempre una foto de tus hijos, si es tu motivación, ¿no? Claro. O si tu motivación es son tus padres, una foto de tus padres. Claro. O si tu motivación es salir profesional, una foto de tu diploma. Claro. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cada vez que tengas un rechazo, tú haces así, sacas esto, sacas el celular, miras y dices, wow, por ello tengo que seguir adelante. Otra opción también para lo que está hablando Ebelio es el mapa de los sueños. Ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tu visión está en ese cuadro que tú has hecho con lo que tú quieres lograr. Realmente es muy bueno. Entonces, acá, desde Cappadocia, Turquía, te mandamos un saludo muy grande. Esperamos que te haya gustado este video. Si crees que le puede ayudar a alguien o motivar a alguien, compártelo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si estás viéndolo por Facebook, dale me gusta para que nos sigas y sigamos aprendiendo, motivándonos, porque hacemos esto para la comunidad de emprendedores, sobre todo latinoamericanos, a nivel internacional. Un abrazo espectacular. Que todo lo bueno de Muro te suceda. Y desde Cappadocia te deseamos lo mejor. ¡Chao! ¡Éxitos! ¿Cuánto cuesta este, mi querido amigo? Más de 20.000 dólares. Más de 20.000 dólares. En otras palabras, la gran mayoría de los emprendedores quiere lucrar, quiere ganar buen dinero. Y no está mal. Todo el mundo tiene derecho a ganar. Pero para que tu producto pueda generar buena utilidad, tienes obligatoriamente que tener un producto de calidad. Hola, 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 emprendedores. ¿Cómo están? Tengan todos muy, 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 pero muy buenas noches. Qué lindo estar acá con todos ustedes, como todas las noches, del lunes a viernes, a las 10 de la noche, hora Bolivia, hora Paraguay, hora Estados Unidos del Este. A las 9 de la noche, hora Perú, hora Colombia, hora México, hora Estados Unidos del Centro. Y bueno, estamos para toda Latinoamérica acá transmitiendo en vivo en tu programa entre emprendedores amigos. Amigos, esta noche sí que de verdad yo les voy a pedir un favor enorme a todos ustedes, porque hoy tengo una invitada que es bueno. Todos los invitados son especiales, pero la de hoy es Archie Mega Hiper Especial. Es una de las conferencistas que tiene mayor energía en toda América Latina. Es una persona que hoy se van a quedar locos con ella, les va a encantar. Es una persona súper positiva, metedora, ganadora, empresaria, exitosísima. Y te quiero leer algunas cositas para que sepas a quién vamos a tener acá. Y te pido por favor que en este momento. Dios mío. Busca ya un cuaderno, un bolígrafo, porque hoy estamos en otro nivel, amigo. Otro nivel, hoy vamos a entrevistar a una mujer emprendedora, exitosa, exitosísima. Y no solo en dinero, exitosa en todas las áreas de su vida. Dueña de una empresa muy grande de transformación personal. Escritora, escritora de un libro muy lindo que se llama Crisis de Amor, el renacer del corazón. Un libro de transformación personal. Ella es la presidenta de la Cámara Internacional de Conferencistas de su país, que lo voy a decir ahorita al final. Es Master Speaker Internacional y Master Trainer Internacional certificada. Es licenciada en comunicación social. Perdón, es licenciada en comunicación social, o sea, comunicadora social. Aparte, es periodista. Aparte, tiene dos especializaciones. Una en marketing estratégico y otra en administración pública. Aparte, tiene un MBA, amigos, ¿no? Es Master en administración de empresas. Y está haciendo un doctorado en ciencias de la educación. ¡Guau! Para ustedes, desde Cali, Colombia. El segundo lugar donde se baila mejor salsa en el planeta Tierra. Para ustedes, Margie Buit. Mi amiga Margie, ¿cómo estás, Margie? Bienvenida a tu programa Entre Emprendedores. Hola, hola, Evelio. A todos los que nos están escuchando y viendo en este momento Entre Emprendedores, pues, feliz. Un honor estar contigo, Evelio. Un abrazo gigante a todos. Y sí, me encanta lo que dijiste. Definitivamente, alista papel y lápiz porque vamos a tener unos tips de altísimo poder. Hoy es una noche especial. Te doy la bienvenida al programa, mi querida Margie, que es la primera vez que tú estás acá en el programa. Así que, bienvenida. Bueno, estás en tu casa. Ya sabes, aquí, Entre Emprendedores, tienes ahí tu cuarto, tu todo y otra. Ya sabes, entraste acá y no te vas a salir, no te vas a salir porque te vamos a exprimir el cerebro. Estoy seguro que hay un montón de gente que está emocionadísima con escuchar de ti, una empresaria de éxito. Y hoy vamos a hablar de eso. Dijimos con Margie, con Margie, a ver, Evelio, vamos a hacer una cosa. Le dijo Margie, ¿qué tal si en vez de hablar de un tema en específico, damos tips? Damos consejos. A la gente le hace falta consejo. Y le dije, Margie, me parece fantástico. Y de hecho, ese es el tema de hoy. Tips para emprendimientos exitosos. Si tú quieres ser una persona que tenga un emprendimiento exitoso, si tú quieres que tu emprendimiento salga adelante, si quieres que sea próspero, si quieres que te vaya bien, si quieres ganar dinero, si quieres ayudar a las personas, que es lo que te va a permitir que ganes dinero, si quieres estar conectado, si quieres que los planetas se alineen para que te vaya bien, este es tu programa. ¿Cierto o falso, amiga? Perfecto. Estás diciéndolo totalmente claro. Claro, de eso se trata. De tips para emprendedores exitosos. De una. Margie, pero antes de hablar de estos tips, de estos consejos, yo te quiero pedir un favor. ¿Pueden ser? Claro. Libro abierto. Yo tengo el gusto de conocerte. Hemos sido compañeros. Para los que no saben, Margie y yo hemos estudiado juntos en todo lo que es tema de oratoria, desarrollo de trabajo de equipo, este tema. De hecho, mañana nuestra invitada especial es una de nuestras maestras. Ya vas a saber quién viene mañana, querida amiga. Me va a ver loca. Mañana es un día increíble. Sin embargo, es un gusto que yo tengo de conocerte, pero hay gente que a lo mejor no te conoce. Cuéntanos, fuera de lo profesional, el ser humano, ¿quién es Margie Buit? Bueno, pues Margie Buit es una mujer apasionada, es una mujer sensible, una mujer que ama profundamente al planeta Tierra, a los seres humanos, a los seres vivos, que respeta los recursos naturales. Es una mujer en alta conexión con la energía de Dios, con la energía universal, con el amor incondicional. Una mujer, yo creo que algo que resalta mucho en mi personalidad es mi disciplina, mi amor por la academia. Creo que es algo que valoro mucho en mí y mi capacidad de crear cuando realmente podríamos llamarlo crisis, cuando realmente podríamos llamarlo que hay un problema o que hay algo que no funciona. Tengo una capacidad de crear y de construir de la nada y sobre todo mi amor por dejar huella y por llevar de la mano a otros seres humanos. Yo creo que es lo que más me representa en este último tiempo de mi vida y mi camino. Qué lindo, qué bonito, de verdad que sí. Saludamos a toda la gente que se está conectando y les pido un favor a todos enormes, escríbanos de qué ciudad se están conectando, de qué ciudad del mundo. Acá estoy viendo en este momento, mira, es increíble, estábamos hablando de ella hace un ratito, a Oleda Maldonado, que nos sigue desde la Ciudad de México. Por favor, querida Marti, tú sabes que esta señora es mi amiga, la quiero muchísimo. Y tú eres escritora, así que necesito que me le dejes una entrevista a mi amiga Oleda. Ya está. México lindo y querido. También tenemos acá a Ucaramba, mi amiga Gloria, que nos sigue igual de México. También tenemos acá a Jordanis de Cuba. Acá está Tania Torres de Bolivia. Y vos justiniano de Bolivia. Ah, caramba, qué lindo, esto está espectacular. Silvia de Sucre, Bolivia, igual, como te decía, Gloria, de Estados Unidos mexicano, porque el país se llama Estados Unidos mexicano. La Paz Baja, California. Ahí está, chévere, Tania, igual de Santa Cruz de la Sierra. Uh, qué lindo. Y a Nina se nos conecta desde Panamá. Micaela de Mérida se nos conecta desde México. México, acá, chique, desde Cochabamba, Bolivia, Alejandrina, desde Barcelona. Un abrazo, gracias. Hola, hola. Miriam, nos está viendo acá. Nuestra amiga Miriam, mira, mía Paz. Nos está viendo desde Bogotá, Colombia. Acá desde Pocosí, Bolivia, desde Montero, Bolivia. Realmente tenemos gente de toda América Latina hoy conectada. Qué noche, amigos, qué noche. Acá nuestro amigo Charlie nos ve desde Santiago de Chile. Y esto es una locura, una locura. Vamos a hacer una noche hoy de locura porque tú y yo, amiga, con tu energía y la mía, dejemos, como decimos en Cuba, la vamos a partir. Bueno, vamos acá. Y aparte somos de los dos lugares donde más se baila salsa en el mundo. Eso me gusta, se huele a tabaco y brea. Usted está en Cali, ahí mire, vea, señores. Chévere, chévere, chévere. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, mi querida amiga, con estos tips. Ya, consejos a los emprendedores. Y antes de hablar de estos tips, estos consejos, vamos a hablar del fracaso, ¿te parece? Me encanta, me encanta. ¿Qué postura asumes ante el fracaso? ¿Qué es el fracaso? Ayúdame, vamos a empezar. Porque la gente cree que emprender es ya. Yo pongo un negocio, invierto y el dinero va a empezar a salir de los árboles y yo lo voy a bajar así. Y no sé, en tu caso, pero en mi caso me gustó muchísimo. Cuéntanos, por favor, ¿qué postura ante el fracaso? Antes del fracaso, pues, es como aquí en Colombia lo llamamos embarradas. O sea, ¿cuál ha sido tu peor embarrada? Como que te vas de nariz y te vuelves fango, quedas como que, Dios mío, irreconocible. Es eso, yo creo que es muy importante tener claro que el fracaso, las embarradas que cometemos cuando estamos emprendiendo son fundamentales. Porque yo digo son polvo de estrellas, es como oro puro que vas haciendo como una siembra, son tus cimientos, ¿sí? Y lo que pasa es que al ser humano lo han acostumbrado, digamos que yo lo siento así, porque en mi proceso yo siento que al ser humano lo han acostumbrado a la fatalidad, al señalamiento, a ver que si se equivoca, entonces es lo peor, no vale nada. Y eso yo creo que ha degenerado la mentalidad del emprendedor. Es decir, mi querido y adorado colega, el ser humano le angustia los fracasos, o sea, se traumatiza porque la ha embarrado. Y yo puedo decirte aquí, con toda la tranquilidad del mundo, y es que, Evelio, lo mejor que a mí me ha podido suceder en mi camino de empresaria, de emprendedora, ha sido cometer muchos errores. Y cuando yo veo que son muy grandes, los llamo exabruptos. Significan igual, pero el vocablo como que me hace sentir que es mucho más grande de lo que lo puedo dimensionar. Y cometer exabruptos a todo nivel, cuando contratas, cuando no despides a tiempo, porque a veces nos apasionamos tanto con alguien o lo queremos como si fuese un hijo, pero el hijo no responde y entonces empieza a ver afectada a tu empresa, a tus negocios. O sea, hay muchísimas cosas que nos suceden. Y dentro de ellas yo creo que lo más importante es bendecir el fracaso, es saber que no fracasas cuando aprendes, ¿sí? Es bendecir eso que llamamos fracaso, es como que no me salieron las cosas como yo esperaba, ¿no? Que funcionara. Pero cuando no salen como yo espero, pues realmente es entender qué pasó, ¿sí? En dónde no estuvo mi actitud, mi energía, mi mentalidad, mi conexión, mi motivación, mi foco, dónde no estuvo bien puesto, dónde no tomé las decisiones de manera congruente con lo que realmente estaba esperando. Siempre habrá algo que medir y algo que evaluar. ¿Dónde solté mi control? ¿Dónde cedí mi lugar y mi poder para que otra persona lo asumiera? Pero lo solté tanto que lo olvidé y es como que quedó en manos de todo el mundo y nadie responde. Son muchos los fracasos que puedes tener cuando emprendes, Evelio. Pero yo creo que definitivamente para mí no es última verdad y quiero que te quedes también con esto. No es última verdad, pero para mi experiencia como marca Margie Buit, yo creo que haberla embarrado en muchas cosas, grande, mediano, pequeño, gigante, universal, ha sido la base para realmente tejer con hilos fuertes lo que se llama el camino de un emprendimiento. Eso ha sido para mí valioso, muy valioso. Excelente. Y les pido a todos un favor teniendo en cuenta que estamos aprendiendo muchísimo. Vamos a hablar hoy día de fracasos, vamos a hablar de tips, vamos a hablar de un montón de cosas y tienes tu celular ahí en la mano abajo, tienes un botoncito que se llama compartir. Hoy lo que vamos a ver con mi amiga Margie puede ayudar a muchas personas y sobre todo a muchas mujeres emprendedoras porque las mujeres se conectan muy fácil con las mujeres. No, no te quedes esto para ti. Ayúdanos a compartirlo para que muchas personas que quieren emprender no cometan los fracasos que ya nosotros hemos cometido o por lo menos se los van a cometer, que ya lo hagan a forma consciente, danos una ayuda y compártelo. Eso puede ayudar a muchísima gente, de verdad que sí. De hecho, hay gente que nos sigue en este momento de Panamá que nos sigue después de dos meses de seguirnos siempre porque un día una persona compartió y llegamos a Panamá y ya nos siguen viendo desde Panamá todos los días. Así que ayúdanos con eso. Margie, y aquí voy a sumarme a lo que tú acabas de decir y muchas veces los padres cometemos un error muy grande. Los padres decimos yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Yo no quiero que mis hijos caminen por donde yo caminé. Y yo vengo a decirte una cosa, querido amigo emprendedor que me estás mirando. Esos caminos que caminaste, esos desafíos que tuviste, esos fracasos que cometiste, son las piedras que permitieron que tú construyeras el castillo, la edificación, la muralla donde estás parado hoy. Tú no puedes robarle a tus hijos eso. Deja que fracasen, déjalo que fracasen. Porque si tú no los dejas que fracasen, no van a aprender. Nadie en esta vida aprende a caminar sin caerse. Nadie, nadie aprende a emprender sin fracasar. De hecho, hay una frase de Ismael Cala que me fascina, Margie, que dice que es el éxito. Es aquel lugar que se encuentra después de una suma de fracasos. ¡Guau! Fantástico. De verdad que sí. Bueno, Margie, dinos ya, ¿cuál sería el primer consejo? ¿Por qué la gratitud? Gratitud, Evelio, porque date cuenta que la gratitud es esa conexión que tenemos los seres humanos con la riqueza, con una mentalidad, con una conexión, con, llámalo como lo quieras llamar, Dios, energía, universo, con el amor. Yo creo que esto es un espacio muy abierto y de mucho respeto por la esencia y por el pensamiento del ser humano. A mí me encanta ser neutra en ese tipo de cosas. Yo creo que hay una energía superior que me lidera, que me llena de su poder y que me permite ser su camino, ser su canal para que él obre a través de mí. Pero cada quien lo llamará como quiera para que no vamos a entrar en dificultades. De eso no se trata. Y lo que sí me parece súper importante es que donde estemos y la religión que practiquemos y la dinámica de vida que tengamos, yo en todo lo que encuentro a lo largo de mi camino es que la gratitud es esa moneda con la que tú le pagas al universo, es esa moneda con la que tú definitivamente te conectas con la riqueza del amor universal. Si te das cuenta, la gratitud es abundancia y no sé en tu vida qué estés pasando, pero independientemente si es una sombra o si es luz, que la gratitud guíe tu camino. Eso es un tip que yo entrego con todo el amor y todo el poder porque cuando agradeces encuentras motivos por los cuales continuar, encuentras motivos por los cuales no desfallecer en tu camino. Hay algo que llamamos que es manifestar, manifestar, tener una claridad de qué es lo que realmente quieres y a veces se ven las cosas hechas, se ven los resultados, otras veces no se ven tan fácil y allí es cuando tienes una mentalidad, un corazón, un alma agradecida, la fuerza del amor universal, Dios, tu guía espiritual siempre te va a decir aquí me tienes, no estás solo y es eso, la gratitud siempre te conecta con la abundancia. Yo lo digo demasiado, Belio, y a quienes nos escuchan, a todos los emprendedores y emprendedoras de este gran programa, y es que cuando conectas con la gratitud, abres un espacio energético gigante, poderoso, para que tú tengas éxito en aquello que quieres. Porque si estás emprendiendo es porque realmente te haces merecedor de todo, de buenas relaciones, de una vida saludable, de tener los recursos suficientes para hacer tu camino. Yo no peleo con eso en algún momento de mi vida cuando no estaba trabajando tanto el tema de la gratitud, como que peleaba entre el camino de ser espiritual y como que no tan material, pero es que con el dinero se levantan las iglesias, con el dinero se imprimen las Biblias, con el dinero tú haces aportes a personas, a fundaciones, ayudas a que el medio ambiente esté cada vez más fortalecido y se hacen miles de cosas. Entonces, como que la gratitud es definitivamente importantísima para el ejercicio de la vida en todo sentido. Mi viejo decía, una persona que no es agradecida no merece el aire que respira. Fuerte. Fuerte. Y sabes qué es lo que pasa, Margie. Pasa algo que es bastante curioso. La gente se pasa el día entero quejándose de lo que no tiene. Ajá. Y aumentando. No tengo plata, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tiempo. Y es muy poca la gente que está todo el día agradeciendo lo que tiene. Ajá. Te digo, cuando yo vi el video del secreto, una cosa que me impactó, que fue la piedra de la gratitud. Que cada vez que toques esa piedra, los invito a que lo hagan, es muy bueno por si acaso esto, agarra una piedra chiquitita, que tenga un valor para ti, y ponla en tu bolsillo. Y esa piedra, cada vez que la toques, darle gracias a Dios, a la vida, a lo que tú creas, por algo que te esté pasando. Gracias porque tengo ojos, gracias porque tengo corazón, gracias porque, che, estoy sano. ¿Cuánta gente tiene hoy el COVID? Y puede ser que tú no lo tengas. Ya eso es digno de agradecer. Total. De hecho, casualmente estamos tan conectados, querida amiga, que hoy en la mañana, hoy no mentira, ayer escribí una frase que la subí a mi, a mi estado de Face y todo, que dice, el primer pensamiento de la mañana no debe ser revisar tu celular, el primer pensamiento de la mañana debe ser dar gracias. Dar gracias, porque cuando tú das gracias, empiezas a emanar para ti una cantidad de cosas positivas impresionantes. Si tú te levantas y tú estás, aramba, hoy tengo que ir al trabajo contra ver al jefe este de miércoles que me tiene la vida amargada y tengo que llevar al niño al colegio, pero están los colegios cerrados, así que tengo que conectarlo al Zoom para que le dé a la clase, el chico que no se quiere despertar y este y la otra. Empiezas a traer una corriente negativa tremenda a ti. Un ruido impresionante. Que te sea lo contrario, que digas, wow, qué lindo, me acabo de despertar, acabo de tener un amanecer. Estoy vivo. Estoy vivo, tengo ojos. Estoy, tengo tiempo para vivir, tengo un trabajo o tengo un emprendimiento o tengo sueños o caramba, tienes vida. Tengo 24 horas para inspirar a muchos seres humanos. Hay muchas, es que hay demasiado para hacer. Siempre nos va a quedar saltando. Y todavía hay gente que dice, no, Magi, ay, pero es que sabes qué es lo que pasa, que tú, imagínate, tú tienes suerte, pero yo, yo soy un desastre. A ver, escúchame, tú que piensas que eres un desastre, no tú, alguien que me esté mirando que piensa que es un desastre. Te voy a contar un secreto, un secreto. Te cuento que tú llegaste a esta vida porque un día tu mamá le hizo así a tu papá. ¿Así es o no es malo? Tu mamá hizo así. ¿Sí o no? Yo creo que fue como mi papá y mi mamá cayó ahí más. Y tu papá, bueno, la vio lindota. Bueno, pasaron cosas que no podemos hablar acá porque esto se queda en internet y después puede ser que lo vea un niño. Pero llegó un momento de felicidad muy grande de tu papá. Donde en ese momento de felicidad de tu papá pasó algo, que ya tú sabes lo que es. Salieron. Escucha este número que es impresionante. Veinte millones de personas con un solo objetivo. Y aquí no hay segundo lugar ni tercer lugar. Veinte millones de personas con un solo objetivo, fecundar el óvulo. Desde que salieron hubo un montón que murieron. Hubo después muchos que cegaron en el camino. El resumen de la historia. ¿Sabes cuál es, Margie? Diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve espermatozoides murieron. Y solo tú fecundaste el óvulo. Eso te hace un ganador de nacimiento, querido. Por lo tanto, tienes que empezar a agradecer hoy, cada día de tu vida, que caramba, de veinte millones, solo tú fecundaste el óvulo. Generándote la posibilidad de haber nacido un cero coma cero 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 uno por ciento. Y lo ganaste. Caramba, aprovecha. Porque para que tú tuvieras vida, diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve personas murieron. Así que estoy muy seguro con lo de la granitud. ¿Y cuál es el dos, mi querida amiga Margie? ¿Cómo es esto de la respiración? Ahí sí me agarraste. Te agarré, te agarré. Y es que justamente estabas conectando con algo muy importante que es lo que dijiste. Es sentirte vivo y es saber que desde tu respiración controlas a todo tu ser. Desde tu respiración tienes la oportunidad de liderarte. Desde tu respiración tienes la oportunidad de decidir cómo es la guía, el guión de tu vida. Y te lo digo, te lo dejo como una manera que he encontrado para que conectes con tu presente. Y es que un emprendedor, a un emprendedor le funciona muy bien estar en presente aquí y ahora. ¿De qué te serviría a ti estar pensando todo el tiempo, quedarte anclado en lo que ya no funcionó, en el dinero que se perdió, en las ventas que no se tuvieron? Yo creo que lo que hacemos los empresarios, los emprendedores, es revisar el pasado un poco, que no funcionó. Y aquí en tiempo presente, respirar y decir, esto no funcionó, ¿cómo lo mejoro y hacia dónde quiero ir? Pero la respiración, mira tú que es tan sencillo, quédate unos 2, 3 minutos sin respirar y chao, bye, bye. O sea, pierdes la chispa divina que te tiene aquí, ¿ok? Y es tan sencillo, pero es que es respirar, todos respiramos. Sí, todos respiramos, pero a veces se nos olvida respirar de manera consciente. Y es decir, una respiración que te tenga aquí en conexión, que me tiene hablándote a ti entre emprendedores, que me tiene en conexión con el alma de Belio, una respiración que me tiene en total foco. Porque cuando... Enséñanos un ejercicio, por favor, Mati, enséñanos un ejercicio de respiración. Para que todo el mundo lo haga en su casa, yo lo voy a hacer acá. Está perfecto, mira, cuando estás enfocado, definitivamente tienes todas las habilidades para responder y hacer frente a. Y de hecho, el fracaso es inevitable, vas a fracasar, pero vas a fracasar con una conciencia. Es decir, ah, aquí la estoy embarrando o la embarré, aquí no lo puedo repetir, o me rediseño, me reinvento, porque no me puedo quedar quejándome, ¿ok? Entonces, es tan sencillo como respirar. Para ejercicios de traerte al presente, entonces a mí me encanta y siempre me funciona muchísimo. Lo vengo trabajando hace muchos años atrás. Es una técnica sencilla. Mira, te acomodas en tu lugar donde estás, postura recta, ¿sí? Bien sentado, muy guapo, muy majo. Y vas a hacer esto, inhalas, ¿sí? Exhalas. Y lo que haces es esto, cuando inhalas, vas a recibir el prana, o sea, la energía de Dios, la energía del mundo. Entonces, ¿con qué vas a llegar a ti? Pues, éxito, amor incondicional, salud, belleza, riqueza. Y cuando exhalas, eliminas, sacas de ti lo que no está funcionando. Entonces, vamos a conectar, a ver, con la energía del éxito, ¿ok? Claro, seguro. Entonces, vamos a hacer tres respiraciones conscientes. Inhalamos éxito, exhalamos fracaso. Seguro. O miedo. Cada uno puede hacerlo en su casa como quiera. Inhalo fracaso, digo, exhalo fracaso, exhalo miedo, exhalo temor al emprender, exhalo falta de merecimiento. Vamos a hacerlo entonces, con éxito y con fracaso. ¿Listo? Entonces, inhalo éxito, exhalo fracaso. Inhalo éxito. Exhalo fracaso. Inhalo éxito. Exhalo fracaso. Ahí está. ¿Adiós vibración? ¡Oh! ¿Rasentaste? Se siente bellísimo. Solo tres respiraciones hicimos, mira, solo tres. Y podríamos invitarnos a hacer 45 respiraciones conscientes. Y ya está una conexión de día impresionante. Inhalo gratitud, exhalo queja. Inhalo amor, exhalo miedo. Inhalo perdón, exhalo rencor. O sea, de todo, todo lo que realmente quiero tener en mí, pues me vuelvo en congruencia, ¿sí? Afuera siempre será un reflejo de quien yo sea, no de lo que yo tenga. Está espectacular. Me encantó. Hay un montón de ejercicios de respiración, amigos. En YouTube están y son muy buenos porque te ayudan a desestresarte. Un empresario casi siempre sufre de estrés. Es muy difícil. De hecho, los que tenemos temperamento colérico, tú eres colérica, seguro, amiga, ¿no? Pero yo colérica, claramente, cariño. Ah, ya. Los que somos coléricos tendemos a tener estrés. Por eso este tipo de ejercicios nos ayuda muchísimo. Hay uno que es meter el aire hasta contar a 10. Así, uno, dos, tres. Y después votarlo hasta contar a 10. Cuando lo haces 10 veces, realmente estás en un estado de tranquilidad tremenda. Amigo, ahora vamos al tres. Visualización. ¿Cómo es ese tema? No, ¿lo quieres con redoble de tambores? Dale, dale, dale. Redoble de tambores. Y este tiene como buen cubano. Dale, me encanta. Mirá, mirá, mirá. Aquí está. Dale, número tres. Las llamas timbas. Número tres. Visualización. Poderosa. Me encantan sus timbas. ¿Las llamas timbas o las llamas con gas? En Cuba se le dice tumbadoras. Ah, tumbadoras. Me encanta. Suenan muy bien. Bueno, así es que con redoble de tambores, visualización. Y es que un emprendedor no puede andar su camino sin saber hacia dónde quiere ir. Es decir, debes tener un propósito de nivel superior, debes tener un para qué tan fuerte, tan poderoso, que puedas visualizar hacia dónde quieres llegar. Y te lo conecto con la respiración en tiempo presente. No significa que no debas mirar el futuro, hacia dónde quieres llegar. Porque es que realmente, si no sabes hacia dónde vas, cualquier ruta, cualquier avión te serviría. Pero cuando sabes hacia dónde vas, empiezas a tomar una planeación, una estrategia y una conciencia del para qué tú haces lo que haces. Y quédate con esto, de verdad. En este instante podrías hacerlo. Inhala y visualízate en dónde quieres estar. Mi abuela, que fue mi primera mentora, gracias a Dios tuve esa súper mentora desde pequeña, ella me enseñó y me decía, Margarita María, porque así es mi nombre, Margarita María, por favor, siempre mira lo más alto que puedas llegar. Siempre visualiza lo más lejos en dónde puedas estar. Nunca te veas pequeña, nunca anheles sueños pequeños, nunca veas lo poquito. Piensa siempre cómo sí lo puedes hacer y por muy gigante, por muy impresionante que para ti sea porque estás pequeña, jamás te sientas pequeña. Visualiza lo más grande, lo más retante para ti, porque siempre cuando te acostumbres a tener el milagro de las bellas relaciones en tu vida, cuando te acostumbres a relacionarte con la gente correcta, con la gente que te reta, con la gente que te ayuda a subir tus estándares, te vas a hacer el camino mucho más fácil. Entonces, quédate querido emprendedor, querido empresario, con la visualización, en dónde quieres estar, cuál es tu para, qué poderoso, qué vas a hacer tú con tu camino emprendedor. Cuando visualices tu empresa, es tu decisión verte y las empresas comienzan como pymes o mi pymes, yo no sé si ustedes allá lo llaman así, como microempresas, pequeñas, medianas empresas, ¿ok? Entonces, se comienza con un proceso y hay que honrar ese camino, pero no importa que estés iniciando, es más, no importa que ahorita tu idea esté en ciernes, o sea, podrías estar apenas construyendo una idea de proyecto empresarial, pero no importa el tamaño que ahorita tengas, siempre siéntete como una mega super multinacional, una empresa que realmente construye caminos y aporta a la humanidad. Esto ahorita ya no es de dinero, el dinero siempre será un resultado exclusivo de quien se hace merecedor. Y hay algo con lo que termino la visualización, Belio, y es que el emprendedor invierte más, y es que estás dispuesto a invertir, tiempo, energía, dinero, el empleado, yo tengo una transición entre ser empleada y ser emprendedora, amo los dos procesos, no es ni bueno ni malo, Yo creo que eso también es un paradigma, y los seres humanos miraremos cada uno en nuestro camino que nos funciona, y ya está, no es deber bueno y malo, pero nos acostumbramos a darnos cuenta de la importancia de invertir tiempo, energía, dinero y talentos en lo que queremos. Nunca obtienes nada a cambio de nada, y eso en la visualización yo lo practico, y siempre sé que si quiero llegar alto, si quiero escalar, debo invertir tiempo, energía, dinero y talentos. O dime, Evelio, si tu perfil no se, no se, tus estándares no mejoraron cuando hicimos el entrenamiento, cuando hicimos el master trainer, evidentemente tu perfil ya no es igual. Ah, tuviste que invertir tiempo, energía y dinero, sí, pero te estás visualizando no como la misma persona que quieres ser, sino alguien con estándares mucho más elevados, y como eres tú, es tu empresa, eso es algo impajaritable, eso es mi verdad, es la mía, puedes tener otras, pero esa es mi definición. Como eres tú, así es tu empresa, si eres organizada en tu vida, tu empresa es organizada, si tu vida la dejas en manos de otros, pues tu empresa estará en manos de otros. Como te quieras visualizar, así serás. No, es así, estoy completamente de acuerdo, mi querida amiga, y el tema de la visión es, es todo, o sea, es más, hasta está en la planificación estratégica, misión y visión, o sea, ¿a dónde vas? Si tú no sabes a dónde vas, entonces ¿quién lo va a saber? También saludamos a la gente que se nos conectó, están bravos los argentinos, che, ¿por qué no nos saludan? También acá está Liz, que está desde Paraguay, también está aquí Julia, que nos ve, ella está desde Barcelona, imagínate tú, una locura esto. Pero bueno, visualización, es increíble, y te cuento que muchas veces, no sé si te ha pasado, querida amiga, que tú visualizas algo que una parte de tu cerebro cree que es imposible y otra parte cree que es posible y hay una guerra entre los dos, entre el tú negativo, el tú que dices, no, que vas a ir tú ahí, ni idea, y el tú positivo. Y esta guerra pasa, yo te contaría testimonios de esto que me ha pasado, increíble cosas que me han sucedido de loco, que tú dices, nada, no puede ser, no puede ser, y gracias a una visión me ha pasado, ¿qué te parece? Así es, así es, eso que estás diciendo te lo puedo complementar con uno de los tips que vienen. Te lo dejo decir, porque me encanta que lo puedes complementar. ¿Con tambor o sin tambor? El que viene ahora. Pues el que viene también implica tambor, porque implica que te muevas. Número cuatro, vamos a la cámara. Número cuatro. Y se llama... Movimiento contundente. Y es que, mira, es súper imprescindible que pongas acción, porque podrías estar hablando, estar visualizando, estar en gratitud, sonar todo muy bonito, respirando, soñando que ya vas a ser rico, que la plata te va a llover del cielo, y pues no, no es así tan sencillo. Pues si fuese tan sencillo, cualquiera lo haría, y si fuese así tan fácil, ¿no crees que la vida sería muy monótona y aburrida? Definitivamente, cuando decides moverte con un foco tan grande que no importa, no importa lo que venga a ti, vas a poder traspasar esas barreras que se te presenten y definitivamente lograr aquello que has visualizado, aquello que has proyectado. Sin movimiento, la vida se acaba, date cuenta que si no te estás moviendo, te estás muriendo. La naturaleza es tan sabia que biológicamente, cortale el movimiento, ¿sí? La circulación a alguna parte de tu cuerpo y empieza a hacer el camino de necrosarse el tejido, ¿sí? Pon una banda en tu dedo y a los minutos tu dedo empieza a estar morado porque ya no está circulando la sangre allí, ya no hay movimiento. Entonces, el camino del emprendedor es un camino de movimiento, o sea, de no quedarse tan quieto, y es que habrá mucho tiempo de quedarnos quietos y profundamente dormidos cuando ya tengamos que apagar nuestra chispa divina en nuestro tránsito por el planeta. Pero si me quieres ver tranquila, mi querido Evelio, construyendo mi empresa y mi vida, es moviéndome. No hay nada que disfrute más que hacer, que el ejercicio de hacer mientras sé quién soy y sé qué quiero tener y sobre todo qué camino quiero elegir para dar de mí a otros seres humanos, al planeta, lo mejor. De una. ¿Cuál es el problema acá, mi querida Mati? El problema es que todo el mundo quiere resultados. Y eso está bien. Sin embargo, no existe resultado sin acción. Este es el problema. La gente quiere tener resultados sin acción. Es más, si tú te encontraras ahora, si le decimos a la gente, a ver, te encuentras la lámpara de Aladino, ¿qué quieres? Y todo el mundo quiere tener. Quiero tener plata. Quiero tener poder. Quiero tener, tener y tener y tener. Pero para tener, primero hay que hacer. Y hacer es ponerte en movimiento. Es más, te cuento un detalle. ¿Qué es lo que genera la vida en la Tierra? ¿Qué es lo que generó la vida en la Tierra? Desde un punto de vista biológico. El agua. La molécula de agua. Sin agua no hay vida. Y escucha esto, qué interesante. El agua, que es la que genera vida, cuando está estancada, se pudre y crea muerte. ¿Total? Sin embargo, cuando el agua está en movimiento, en un río, en un mar, se genera vida. Tú vuelves a, en un río que no hay nada, se descontaminó y a los dos años está otra vez lleno de peces. Es impresionante. Impresionante. Ahora vamos al cinco. Déjame decir que pasemos al cinco. Complementar algo, algo que dijiste súper importante y es pasar del tener, o sea, del hacer para poder tener. Pero antes, antes de hacer, antes del movimiento, por eso venimos en un camino emprendedor de emprender desde mi propia vida. Porque la empresa más importante que tenemos, pues, es nuestra propia vida, ¿sí? ¿Cómo emprendo? ¿Cómo administro mi cuerpo? ¿Cómo administro mis pensamientos? ¿Cómo hago todo? Una planeación y una organización. Es que es súper hermoso, ¿no? ¿Cómo me estructuro mente, cuerpo, alma, corazón, mi propósito, mi camino frente a? Entonces, primero soy para poder saber ahora quién soy, cuáles son mis talentos, qué me apasiona, qué definitivamente no, qué habilidades debo desarrollar para poder hacer. Y allí llegará el resultado. O sea, el resultado será la evidencia de quien seas mientras haces. Y ya está. De uno. Bueno, nos vamos al quinto sin tambores porque él necesita un poco de silencio, de quietud, de conexión. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ponérselo. Ahora me saca una campanita. Vamos. Vamos. Ok, ok. Entonces, diría que cuando tienes una noble intención que resuena, que vibra como las cuerdas de una guitarra, es que sientes que tienes algo profundo dentro de ti que empieza a poner acción. Y es eso, la intención, el por qué haces las cosas. Siempre hay una intención para todo. Evelio y yo antes de salir en vivo dijimos, ¿cuál es nuestra intención? Y es decir, tener éxito con nuestro live, aportarle el máximo valor a todas las personas que se conectan. La pregunta mía es, ¿cuál es tu intención cuando te despiertas? ¿Cuál es tu intención cuando haces cada cosa que haces? Es que cada movimiento que hacemos tiene una intención. A mí me encanta poner una intención interior, una intención interna y una intención externa. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Mi intención aquí y ahora es conectar de cuerpo, mente, alma, corazón contigo y que las palabras que resuenen, que salgan desde mi corazón, se vuelvan vibración de alto poder para ti. Y mi intención externa es que hoy todo lo que recibas y que resuene para ti, tú mismo seas un emisario ultrapoderoso de entre emprendedores para otros seres humanos, para inspirar la vida de otros seres humanos. Y es que hay un liderazgo que el ser humano en el planeta debe empezar a trabajar y yo estoy segurísima que ya lo hemos estado haciendo. Y es que mientras le pides la mano a otra persona para que te suba, tú también estás poniendo tu otra mano para subir a la persona que viene en tu camino. Y aquí no se trata de quién es más, quién está menos, quién tiene más, quién no, porque todos somos una esencia divina de Dios. Yo lo llamo Dios, tú llámalo como lo quieras llamar. Lo importante es que conecte para ti, pero aquí se trata de quién eres tú y de qué es lo que realmente vas a entregar a la humanidad. ¿Cuál es esa huella? ¿Cómo permites que otros te ayuden? Porque es que cuando incluso te das el permiso con total humildad de dejarte ayudar de otras personas, de sus consejos, de su camino, de su expertiz, que te digan cómo lo han hecho, el camino se te hace mucho más bonito, mucho más fácil. Y con esa humildad de aprendiz, podríamos saber mucho. Yo tendría muchísimos cartones y muchísimos estudios, pero siempre habrá un ser humano que está haciendo algo mucho mejor que yo. Y cómo no reconocerle su camino, cómo no reconocer que ha tenido aciertos, cómo no reconocer que está siendo exitoso. Y cómo yo, con una intención profunda de saber que mi misión es servir al planeta, a los seres del planeta, cómo no extiendo mi mano para decir, oye, pues lo sé, te lo puedo explicar, que necesitas, con muchísimo gusto, aquí me tienes, cómo te doy la mano. De eso se trata. No se trata de irme sola, sino de que juntos encontremos el tiquete de camino, de regreso a la casa de nuestro padre, a la casa de nuestra fuente. Entonces es, ¿qué nos ganamos con hacerlos solos? Por algo estamos todos en un mismo planeta. Si no, quizá lo viésemos, no sé, en otro entendimiento de astronomía, cada ser humano sentadito en su propio planeta, ¿no? Claro que sí. Estoy súper de acuerdo. Y me tocaste un tema muy importante acá, que es el tema de la humildad. Es muy bueno eso. Hay gente que cree que se la sabe toda. Y bueno, a esa gente la respeto, pero no vas a llegar a ninguna parte así. Para aprender y crear cosas grandes en tu vida, tienes que ser siempre un eterno aprendiz. Cuando la gente me dice, Emilio, vos tenés éxito, soy un aprendiz de éxitos. Y es importante aprender. Y te cuento que hablando de aprender, mañana, ¿sabes quién va a estar acá? Una maestra nuestra. Sí, sí, sí. Le voy a poner un videíto que nos mandó y me encantaría verlo contigo, querida amiga. A ver qué me dices. Usted me encanta, me encanta. Casi que sé qué va a pasar. A ver qué tal. Hola, mi querida Bolivia. Qué gusto estar platicando contigo. Mi nombre es Rebeca Serrano y estoy feliz porque mi amigo, mi discípulo y mi gran alumno, Ebelio Hernández, me invitó a ese programa a compartir contigo, 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 contigo y contigo. Con todos. Este tema que a mí me ha pasado. Dí sí cuando todos te dicen que digas no. Muchas veces te ha pasado que los demás esperan que te rindas, que los demás esperan que tiras la toalla y que claudiques. No, tú puedes hacer mucho más. Te espero este jueves 13 en este programa. Entre emprendedores, Bolivia, desde México, Rebeca Serrano. ¡Ahí nos vemos! ¿Qué te pareció? ¡Preciosa, la amo! Vamos a estar como entrenadoras ahorita a finales de agosto. Por si lo quieren tomar, que me encanta, es un espacio divino. Vamos a estar haciendo live speaker motivacional. Si tienes una historia de vida que contar, si eres escritor, si quieres seguir desarrollando tus habilidades como speaker, pues claro que te puedes inscribir, me puedes escribir a mis redes. Con Rebeca es una de las ponentes que va a estar conmigo en ese live speaker y me encanta tener el honor de compartir con ella. Es una mujer excepcional, o sea, una mujer con un poder y una grandeza. Y hablando de humildad, pues me encanta resaltar de mi querida y adorada colega, la amo, la respeto, su humildad. Una mujer que tiene mucho potencial, una mujer con un expertiz impresionante y una humildad que abraza a ese expertiz. Me encanta eso, es una gran experiencia. Es médico. Es médico. Es médico, linda y querido. Es médico y aparte es médico, es doctora. Ah, médico, sí, 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 es que no había entendido. Amigos, por favor, mañana van a conocer a una maestra nuestra. Imperdible, sí, 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 una maestra de maestros. La honro mucho, me encanta, me encanta Rebeca. O sea, Evelio, mira que, ¿te acuerdas que estabas hablando de la mente positiva, de lo negativo, que cuando uno quería moverse como que a veces sí, ¿será que sí, será que no? Date cuenta, Evelio, que cuando te has visualizado a dónde quieres llegar y cuando pones una intención, mira, aquí te puede decir todo el tiempo no lo hagas, no puedes. Conectemos con lo que estaba diciendo Rebeca. O sea, muchos esperarán que fracases, que no te vaya bien, que las cosas no te salgan. Bueno, en tu mente también dirás, ¿será que si doy el paso? ¿Será que no puedo? No creo en mí, me da como miedo, yo no merezco. Habrá muchas cosas, pero cuando te sellas, cuando te estructuras tan fuerte, te paras tan fuerte, con estos pasos que te he dado, con estos tips, cuando tienes una intención, aquí te puede venir el no, no soy capaz, no puedo, no eres bueno para eso. Y tú tienes una intención tan poderosa que es a prueba de crisis, a prueba de miedos, a prueba de barreras, a prueba de los no, con los que van a estar hablando mañana con nuestra querida Rebeca. ¿Y cuál es el último paso, querida amiga, ya para terminar? Por favor, cuéntame, ¿cómo lo quieres? ¿Con tumbadora? ¿Con guitarra? ¿Cómo? Dime. Con una presentación así súper enérgica, mi querido Evelio. ¿Para qué es el sexto paso, amigos? Prepárense, porque este es el final, el último paso, lo que estabas esperando. Desde Cali, Colombia, Margie Puy. Mira que esta energía que creamos con Evelio, es esa energía con la que te debes aprender a parar en tu tierra. Mi abuela me decía, el lugar te lo das tú, Margarita María. El lugar te lo das tú, el lugar no te lo da otro. El lugar no lo esperes que otro te lo dé, el lugar te lo das tú. Tú verás si andas de X manera o te pones tu corona de reina. Es decir, el lugar te lo das tú. Definitivamente es tiempo de que te des cuenta que donde te pares y como te pares, así mismo el universo afuera va a vibrar para ti. Si te paras con pobreza, con escasez, con miedo, con pobrecita, con inseguridad, la gente te va a tratar igual. Si te paras con una postura de actitud ganadora, de éxito, de contundencia, de poder, así no lo sepas, oye, así no tengas el recurso todavía para emprender. Pues, hombre, generas una alianza, te mueves, presentas un proyecto gubernamental. O sea, habrá muchísimo que hacer. Se llama la baldosa del éxito porque se lo aprendí a un gran maestro de camino y el ejercicio lo podemos hacer en unos segundos. Yo creo que ya estamos a muy poco tiempo. Para la gente que no son de Colombia, a lo mejor el término baldosa no lo tienen bien. ¿Qué es la baldosa? Les explico, chicos, es la loza, la loza, la loza del piso. Ya acá en Sudamérica sería loza del piso, en Centroamérica sería el azulejo. Ok, en Colombia se llama baldosa, pero sí también escuchamos el término loza, azulejo. Bueno, uno de los recuadritos que arma el ajedrez del piso de tu casa, de tu oficina. Ten un lugar en el que te vas a parar, vas a poner tu intención, vas a respirar, vas a agradecer y allí en esa loza, en esa baldosa, vas a tener esa energía, ese fuego, esa pasión celebrando un momento de victoria que hayas tenido, un momento exitoso que hayas tenido en la vida. Y allí haces un ancla de poder suficiente que no importa si anoche, si ayer, algo pasó con tu empresa, algo pasó contigo, pero tú te recuerdas día y noche que eres exitoso. Y no importa si los resultados que estás viendo en tu vida todavía no son los que esperas o los que te mereces o los que anhelas. No, ese no es el punto. No importa, en tu bolsillo pueden, no sé, estar sentados de dólar y no tener la cantidad de dinero que realmente quieres. En tu vida podría estar una persona mediocre que a todo te dice sí y no te eleva tus estándares y la tienes allí pues por no estar solo o por no, o por mostrarle al mundo que no te quedaste solterona. No sé, lo podrías decir o ver de la manera que quieras. Esto que estoy diciendo lo digo por mí, ¿ok? Para ejemplo, para que no vayamos a herir susceptibilidades. Pero es eso, párate en tu baldosa del éxito, agradece, respira, pon una intención tan poderosa y conecta de una, eso es de segundos, con un momento que te dé la energía con la que presentó Evelio la baldosa del éxito. Con esa energía, con esa emoción, cuando tienes éxito no estás mal, no estás en baja vibración, estás feliz, estás celebrando el piso del éxito. Exacto. Entonces estás allí en esa ancla y con ese momento, un minuto, desde parado en tu piso de éxito, en tu baldosa, en tu losa, en tu azulejo, allí anclas con éxito. Y está bien, la vida no es igual cuando estás en una actitud de alto, de alta vibración a cuando sales todo mediocre, todo flaco, cansado, agujeroso y sin ilusiones, como diría la canción, mi querido Evelio. De una a mi campeona. Realmente qué lindos consejos, qué buenos tips. Me lo he pasado de maravilla. Pero, 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 yo creo que a toda la gente que está conectada, si le gustó este programa de hoy, que lo evalúe. Ok. Uno al cien. Si te gustó este programa, vas a poner ahí cien. Y si no te gustó, pon cero, pon ochenta, pon lo que sea. Porque yo te digo que este ha sido para mí uno de los programas más lindos que he tenido, porque tú eres una mujer increíble, amiga, sabes que te respeto muchísimo. Tú te imaginas una conferencia, tú y yo, junto de un escenario, amiga. Pues es que ya está creada, joven, eso ya está clarísimo. Estamos esperando nada más que nos abran las puertas de los aeropuertos, que nos digan, ya te puedes subir al avión, Margie, y las tiquetes están compradas. ¡Mil, guau, gracias! Mira, todo el mundo está escribiendo de cien, 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 cien. Bueno, me acuerdo entonces, mi recuadro del éxito, muy extraño. ¡High five, me encanta! ¡Guau, qué lindo! Mira, doscientos, dice Belén. ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta que sumemos! Hoy fue ahí, cien mil, un millón, diez millones, no alcancé a contar los héroes, me encantó. ¡Guau, qué locura! ¡Súper, súper! Mira, ¿sabes quién es este? Mi hijo. ¡Elián! ¡Elián, un abrazo gigante! ¡Qué honor y qué orgullo! ¡Un papi con el que tienes, Elián! ¡High five! ¡Estás ganado, Elián! ¡Qué lindo, qué lindo ver a mi hijo viendo el programa, ¿no? Otro chico de su edad, con otra, y él está acá aprendiendo. Mira, eso, ¿sabes cómo se llama, Evelio? Se llama, yo lo llamo de esta manera, en una sola palabra, lo llamo congruencia. Cuando hay congruencia en tu vida, afuera, simple y llanamente, es un reflejo de quién eres. Si no hubiese congruencia en tu vida, tu hijo ni te vería. Claro. ¡Aplausos! ¡High five! ¡Me encanta! ¡Cuántas cosas! Ahora, les voy a pedir un favor, chicos, enorme. Le hemos pasado hoy tan lindo. Y, bueno, Máñez, mi amiga, y toda la onda, y por fuera de la amistad, ella es una excelente profesional, una gran conferencista, una persona demasiado respetada en el medio de América Latina y de lo que somos los conferencistas y oradores de habla hispana, y nos ha regalado hoy su tiempo. Yo les quiero pedir un favor enorme a todos, ya, a toda la comunidad que nos está siguiendo. Primero que la sigan, ya, por Instagram. Aquí puedes ver acá, arroba Margie Witt. Por favor, ya, síganla en Instagram. ¿Por qué? Como dice mi amiga Olela Maldonado, no me sigas a mí, sigue a quien yo sigo. Y busca gente con corazón. Hoy día hay mucha gente que se está lanzando a esto de dar charlas, conferencias y todo, y son productos, son productos, son estereotipos que hasta se ponen en un uniforme. O sea, no sé, respeto a todo el mundo, pero no comparto. Sin embargo, la gente que yo invito a este programa son gente, primero, que la gran mayoría conozco, gracias a Dios. Y segundo, son gente, mira, de corazón. Gente que viene a aportar y sin esperar nada a cambio. Sigan a este tipo de gente, que es gente muy linda. Aquí tienes la fanpage de Margie. Aquí tienes Margie Wittrago. Es su fanpage. Ahí sería Margie Wittrago, así tal cual como está. En Facebook, así, Margie. En Instagram, Margie. Y otra vez te vuelvo a poner, porque quiero que la sigan, quiero que la sigan porque esta es una mujer que realmente vale la pena seguir, una persona extraordinaria. Quiero que acabo de pedirle un favor a todos. Este es un público, Margie, tan lindo el público que sigue. Sí, me encanta tu público. Los amo, los abrazo. Quede así como, wow, enamorada. Sí, wow. Súper lindo. Esta gente extraordinaria. Y yo quiero, chicos, pedirles un favor a todos. Y es que empecemos por el primer paso, que es agradecer. Quiero que le agradezcan a Margie que haya tenido el cariño de regalarnos su tiempo. Y le escriban ahorita algo ahí bonito para leérselo. Yo voy a decir el nombre, Margie, y tú vas a decir el mensaje. ¿Te parece? ¿Puede ser? Sí, está bien. Está bien. De verdad, vas a ver ahorita porque estos chicos son de verdad. Hagamos, hagamos una cosa. Yo el nombre para empezar a recordarlos y anclarlos en mi corazón. ¿Listo? Dale, dale, dale. Sí, me gusta eso, me gusta eso. Yanina de Labrador. Excelente conferencia, Margie. Eres excelente. Felicidades. ¿Cómo es, Yanina de Labrador? Sergio Torrico. Qué capa. Muy bueno. Argentina. No sale lo del país, pero es que puso la bandera de Argentina, 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 Argentina. Super, super, super. Gracias, Sergio. Te anclo, te anclo en mi corazón. Shirley Claure. Gracias, gracias, gracias. Namaste. Ya nos mandan un saludo desde Venezuela, por si acaso. Mayla. García, nos manda un saludo desde Venezuela. ¿Cómo la pasaste, querida amiga, mientras seguimos acá? Súper divertida. Creo que ha sido un momento muy, muy especial en mi vida de hoy, inolvidable. Gracias, mi Yanina, Gloria Ruiz. Dice, saludos desde Tijuana, México. Que viva Tijuana. Neila García. Gracias, gracias. Que viva Cali, Colombia y éxitos, bendiciones y prosperidad. Igualmente para ti, mi Neila hermosa. Hermi Alejo Mendoza. Mil gracias, espectacular. Norma Jimena. Cerva, Cerva. Felicidades. Muy bien, capísima. Liz Ruiz. Muchas gracias por tu tiempo. Los dos son unos genios. Gracias. De acuerdo, de acuerdo, Liz. Luisa de Liz Quiroga. Muchas gracias por sus consejos, por ser natural, por ser linda. Y que no sea la última vez que visite este espacio. Un abrazo desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Dios te bendiga. Amén, igualmente. Gerardo Boni. Me quedé anonadado. Tremendos consejos. Muchas, muchas gracias. Felicidades. Gracias, Gerardo. Naila Bertrán. Gracias. José Luis Morales. Gracias, Maggi. Eres una persona extraordinaria. Un abrazo. Eugenia Reynac. Gracias y felicidades por transmitir esa energía. Con todo el amor. Silvia Guerra. Muy congruente. Muy congruente. Excelente. Gracias, Silvia. Luis Castedo. Excelente charla. Millón de gracias. Enrique López. Te salen. Te salen. Hola, Abelio. Hola, Abelio. Brigitte Lema. Mujer de grandes inspiraciones. Un besote. Gloria Benoit. Te agradezco de todo corazón tus lindas enseñanzas. Súper. Álvaro Isla. Gracias, Margi, por todas tus enseñanzas. Tips de oro para mi vida. Lluvia de bendiciones en su vida y su familia. Amén. Igualmente. Dula Ataupilco. Debe ser ADP. Muchísimas gracias. Felicidades. Saludos desde Perú. Hermanos peruanos. Me encanta. Rita Adubiri. Muchas gracias. Excelente. Gracias por todo el conocimiento que nos diste. Saludos desde Bolivia. Hermanas bolivianas. Así es. Micaela Mérida. Mil gracias por confirmar lo que siempre he pensado. Ser agradecido siempre nos da más. Mil bendiciones. Alejandro Betancourt. Excelente programa. Qué lindo aprendizaje. Cuba, Bolivia. Gracias. Dori Samparo Pardo. Es una mujer que amo. Es una gran amiga colombiana. Dice mi cariño y admiración por lo que hace. Cada vez mejor. Gracias, Samparito. Karen Liz. Muchísimas gracias por todo lo compartido. Aprendí muchísimo. Belén nuevo. Muchas gracias por tremenda enseñanza. Justo estoy emprendiendo y las pondré en práctica todas. Muchas gracias de verdad, Belén. Te invito a que veas el programa todas las noches. Súper, Belén. Felicitaciones. Esa es la actitud, Belén. Si estás empezando a emprender, te va a ir muy bien. Y sabes que, Belén, tú deberías ser de verdad conferencista. ¿Te imaginas ser conferencista con el apellido Lobo? ¡Guau! ¡Una alfa de la manada! Total, total. Tania Torres. Muchas, pero muchas gracias, querida Margie Witt. Hoy aprendí mucho. Felicidades. Eres una excelente oradora, maestra. Dios te bendiga grandemente. Amén. Delia Florentín. Gracias, Margie, por tanta generosidad. Aquí me tienen para servirles. Alfonso Morocho. Saludos desde Ecuador. Un abrazo. Grande Ecuador, tierra hermana. Más rápido, por favor, querida amiga. Limber Ferruino. Excelente programa. Gracias por su enseñanza. Dios los bendiga. Shirley Alarcón. Mi admiración, bella mujer. Siga con esa misma admiración. Me encantó. Gracias, linda. Raul Rosenberg. Muchas gracias, Margie. Eres muy linda elocuencia al hablar. Muy simpática, muy carismática y con mucha energía contagiante. Algo a lo que me gustaría llegar. Una entrevista fabulosa. Mis gracias. Bendiciones. Saludos de la zona este de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. ¡Vamos todavía! Gracias, Bolivia. Panic Gris. Mis gracias por compartir todos sus conocimientos y toda esa energía. Roxana Chirino. Me encantó. Eres joven y tienes mucha energía. De verdad, eres una reina. Gracias, Julia Patricia Guerrero. Mi gratitud, Margie. Formidable. Linda. Elena Mamani. Gracias, gracias. Los dos son excelentes. Bendiciones por toda la eternidad desde Argentina. ¡Viva Argentina! Carito González. Carito González. Como siempre, Margie, por darnos tanta grandeza. Saludos desde Sevilla, Valle, Colombia. Es mi coterránea. Nacimos en el mismo pueblo. Yanina de Labrador. Estoy empezando a emprender y todas sus enseñanzas nos sirven demasiado. Gracias desde el corazón del universo. Amén, Yanina. Cirley Hurtado. Gracias por tanta buena información. Es un orgullo para las mujeres. Dios la bendiga. Amiga. Amén. Me toca a mí ahora decirte gracias. De verdad que, mirá, la he pasado de maravilla. Me encantaría tenerte de nuevo en el programa. Eres una dinamita. Eres una bomba atómica de energía. Te felicito. Y, como decimos acá, lo mejor está por venir. Te va a ir muy bien en la vida. Y, de verdad, cuando ya abran esos aeropuertos, vamos a estar ahí de... Imagínate, yo conozco personas que tengan la energía tú y yo junto a un escenario. Eso va a ser... Vamos a levantar las sillas del escenario, señor. Pues, gracias, amiga. Últimas palabras que quieras decirle a la gente al programa. Pues, tiempo de que entre emprendedores sepa y entienda y tenga claro el camino importante que es emprender. Porque vas a dejar una huella impresionante en la vida de otros seres humanos, en la humanidad. Así es que, gracias, gracias, gracias. Un súper honor estar en este programa y conectar con tantos seres impresionantes. O sea, me quedo súper sorprendida. Yo soy la que recibo el honor tan grande de haber compartido contigo, mi Evelio. O sea, un hombre impresionante, un hombre de altísimo poder. Y a ti también te auguro un camino divino porque es tiempo de inspirar. Que el éxito sea para ti cuando decidas ser exitoso aquí y ahora con todo lo que hagas. No se trata de ser buenos, sino de ser excelentes para darle a la vida, a la humanidad, lo mejor de nosotros. Qué lindo. Gracias, amiga. Gracias por todo. Un abrazo a todos, chicos. Mañana a 10 de la noche nos vemos acá. Hora de Bolivia, hora de Chile, hora de Estados Unidos del Este. 9 de la noche, hora de Ecuador, hora de Colombia, hora de Perú, hora de Estados Unidos del Centro. Y también hora de casi todo Centroamérica. Nos vemos, amigos. Nos vemos. La que más te importa también es la ciudad de México. Chao, 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 todos.